¿Cómo podemos diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades perimplantarias gracias a los últimos conocimientos científicos y tecnológicos? Estimadas y estimados colegas, soy el doctor Ignacio Sánchez, profesor asociado de periodoncia en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Periodoncia y del Junior Committee de la Asociación Europea de Osteointegración. Desde hace años me he dedicado a la investigación de los protocolos quirúrgicos en implantología y de los problemas biológicos asociados a los mismos. Las enfermedades perimplantarias incluyen dos entidades diferentes, la mucositis perimplantaria, definida como una lesión inflamatoria limitada a la mucosa alrededor del implante, y la perimplantitis, en la que la inflamación avanza en sentido apical comprometiendo la osteointegración. El objetivo de este curso online, desarrollado en colaboración con Osteocom y con la profesora Ana Carrillo de Albornoz, es ofrecer una guía completa y fácil de todo lo que hay que tener en cuenta en el manejo de las enfermedades perimplantarias. El curso te ayudará a, por un lado, conocer qué son las enfermedades perimplantarias, qué las está causando, cuáles son los factores de riesgo asociados y a qué porcentaje de la población van a afectar. Por otro lado, evaluaremos las herramientas disponibles para el diagnóstico y cuáles son las estrategias preventivas que hemos de seguir antes y después de colocar los implantes. Y por último, evaluaremos las distintas opciones de tratamiento, así como la evidencia detrás de cada una de ellas, incluyendo el tratamiento no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico. Estoy seguro de que vas a encontrar en este curso una valiosa fuente de información y una ayuda concreta en tu actividad clínica diaria. Nos vemos en Osteocom y un saludo para todos.